El síndrome de Down y la afección cardíaca con la que nació Fátima Karina Núñez Guerrero, lejos de ser obstáculos, se convirtieron en las principales armas para triunfar. Gracias al apoyo incondicional de su familia, Fátima logró convertirse en bicampeona mundial de gimnasia rítmica de las Olimpiadas Especiales. Fue a los cinco años de edad que ingresó a las Olimpiadas Especiales y desde entonces solo ha dado triunfos y orgullo tanto a Zacatecas como a México. Con tres mundiales y 135 medallas, Fátima Karina es campeona en gimnasia rítmica, disciplina deportiva que combina elementos del ballet, gimnasia y danza. Resultado de los entrenamientos diarios en el Instituto de Cultura Física y Deportes del estado de Zacatecas, Fátima Karina logró ganar el mundial de Dublín, Irlanda en el 2003 y el de Los Ángeles, California, Estados Unidos en el 2015. Es por todo ese esfuerzo que Fátima Karina es ejemplo para los jóvenes deportistas y muestra de que la discapacidad no impide el triunfo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.